A ver, hijos, buenos días. Vamos a empezar la segunda clase de química, ¿ok? Todos prestando atención. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo hacen saber y cuando yo haga pregunta, activan su audio y me pueden contestar en orden, ¿ok? Seguimos. Ok. Nuestro segundo tema sería estructura atómica. Ok, entonces ya hemos visto, ya sabemos lo que es un átomo, ¿ok? Entonces empezamos con el tema estructura atómica. La palabra átomo, la palabra átomo, ¿sí? Fue propuesto por los griegos Leucipo y Demócrito, ¿ok? La palabra átomo fue propuesta por los griegos Leucipo y Demócrito. Esos fueron los dos que propusieron la palabra átomo, ¿ok? ¿Sí? Donde ellos dijeron que A significaba sin y tomo división. Por eso que el átomo es sin división, ¿ok? Entonces, la palabra átomo fue propuesta por los griegos Leucipo y Demócrito. ¿Qué dijeron? Que la palabra átomo se deriva de dos voces griegas, donde A significa sin y tomo división. Acá podemos observar a Leucipo y Demócrito. Ok, no olvidarse que ellos dos propusieron la palabra átomo. A sin y tomo división. Sin división. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué significa la palabra átomo? ¿Qué me van a responder? Sin división. Ah, sí, y tomo división. Sin división. Ok, sin división. ¿Y quién propuso la palabra átomo, entonces? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo dijo? Leucipo y Demócrito. Bien, entonces está claro, Leucipo y Demócrito. Ya está. Definición. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. Vamos a ver las partes del átomo. Vamos a recordar las partes del átomo. Ok. La primera parte sería el núcleo, el que va en el medio, en el centro, el núcleo. Y lo que envuelve al núcleo se le llama zona extranuclear. Ok. Entonces, el átomo tiene dos partes. El núcleo y la zona extranuclear. Vamos a ver qué es lo que hay dentro del núcleo. Vamos a ver. Dentro del núcleo encontramos los protones, los neutrones, ok. Entonces, en el núcleo, que es la parte media, la parte central del átomo, encontramos los protones y los neutrones. Y la parte externa, externa, lo que envuelve al núcleo, se le llama zona extranuclear. ¿Pero qué encontramos ahí? Encontramos, a ver, primero vamos a ver acá. Encontramos los electrones, ok. Donde su símbolo, su símbolo, perdón, es una E con carga negativa. Entonces, los protones es una P con carga positiva. Y los neutrones es una N con una carga neutra. Ok. Entonces, el átomo, como vemos acá en la imagen, el átomo se divide en dos. El núcleo y la zona extranuclear. Dentro del núcleo encontramos los protones. ¿Cuál es su símbolo? La P con más. ¿Por qué más? Porque es una carga positiva. Y dentro del núcleo también encontramos los neutrones. Donde su símbolo es N con una carga neutra. Y en la zona extranuclear, que es lo que envuelve al núcleo, ok, se encuentran los electrones. Donde su símbolo es la E con carga negativa. Ok. Entonces, ¿cuántas partes tiene el núcleo? Dos. Dos. Muy bien. ¿Cuáles son? El núcleo son... Núcleo y zona extranuclear. ¿Qué? ¿Dentro del núcleo qué encontramos? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Protones y neutrones. Y en la zona extranuclear, ¿qué encontramos? Electrones. En los electrones. Y si yo te digo, este... ¿Qué carga tienen los protones? ¿Qué carga tiene? Positiva. 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 ¿Y los electrones? Negativa. Negativa. ¿Y los neutrones? Neu. Neutra. Neutra. Ok. Acá vamos a ver mejor el átomo. Este es el átomo. ¿Sí? Este es el átomo. Donde la parte media, la parte interna, el centro, es el núcleo. Y la parte que lo envuelve se llama zona extranuclear. Dentro del núcleo encontramos los protones positivos y los neutrones neutro. Y fuera, ¿sí? En la zona extranuclear encontramos los electrones con carga negativa. Positiva. Ok. Vamos a hablar sobre la representación de un elemento. ¿Cómo se puede representar un elemento? Ok. Dime esta imagen. Ya. Donde la X es cualquier símbolo de cualquier elemento. Donde arriba va a ser la masa atómica y donde abajo va a estar el número atómico. Ok. Donde arriba va a estar la masa, que es A, y el número atómico, que es Z, abajo. Ok. Como vemos acá, a masa se le puede conocer como el número másico también, A, y a Z, el número atómico, como también protones. Ahorita voy a explicar eso. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo represento a un elemento? Arriba va la masa y abajo va el número atómico. Definiciones básicas. Vamos a ver de cada uno. Vamos a ver del número atómico o también llamado carga nuclear. Ok. Número atómico o también llamado carga nuclear. ¿Cómo lo represento? Por una Z. Eso quiere decir que cuando yo veo una Z, me van a hablar del número atómico o también de carga nuclear. Ok. Entonces, el número atómico, su símbolo es la Z. A ver. Pero acá se cumple algo donde dice que el número atómico es igual al número de protones, como el número de protones es igual al número de electrones. Ok. Entonces, el número atómico es igual al número de protones, como el número de protones es igual al número de electrones. Ejemplo. Si de casualidad en un ejercicio me dice, tienes cinco números atómicos, ¿cuántos protones tienes? Si me dice que tengo cinco números atómicos, ¿cuántos protones tengo? Cinco. Ok. Porque son iguales. Si me dice, tienes 60 protones, ¿cuántos números atómicos tienes? Tienes 60. Ok. Porque son iguales. Y me dice, tienes un protón, ¿cuántos números atómicos tienes? Uno. Ok. Si acá hay uno, acá debería ser uno y acá debería ser uno. Si acá hay mil, acá debería ser mil y acá debería ser mil. O sea, son iguales. Ok. Seguimos. Pasamos ahora al número de masa o también llamado número másico. Número de masa o también llamado número másico. ¿Cuál es su símbolo? ¿Cómo sé? Es la A. Cuando yo vea la A mayúscula, yo sé que me está hablando del número de masa o número más. Quiero saber cuál es la fórmula para hallar masa. La fórmula de masa es igual a Z más N. Masa es igual al número atómico más neutrones. Masa es igual al número atómico más neutrones. Esta es la fórmula de masa. No olvidarse. A es igual a Z más N. Número de neutrones, número de neutrones. Donde neutrones, su símbolo sería N elevado a un cerito. Ok. Entonces, el número atómico, perdón, el número de neutrones sería N. ¿Cuál es la fórmula para hallar neutrones? Neutrones es igual a A menos Z. A más A menos número A. Atómico. Ok. Entonces, número de neutrones, ¿cuál es la fórmula? Neutrones es igual a A menos Z. Ok. Entonces, volvamos a recordar. Vamos a volver a recordar. Entonces, ¿cuáles son esas definiciones básicas? Número atómico. Número atómico es igual a protones como protones es igual a electrones. No olvidarse. El siguiente. Número de masa. ¿Cuál es la fórmula? Masa es igual a Z más N. Entonces, ¿cuál es la fórmula de neutrones? Neutrones es igual a A menos Z. A más A menos Z. Ok. Seguimos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? A ver, dice, un elemento químico tiene como número atómico 34 y como número de neutrones 20. Hallar la masa. Antes de hallar la masa, yo primero voy a sacar mis datos. Ok. A ver. Dice, un elemento químico tiene como número atómico. ¿Qué me está pidiendo? Número A. Me está dando un número atómico, ¿verdad? Ahí. ¿Y cuál es el símbolo del número atómico? ¿Alguien me lo dice? El número atómico. ¿Cuál es su símbolo? ¿O cómo lo represento? Con la Z. Entonces, le pongo acá. Z. Z, Z, Z. Ya. Z es igual a 34. Botones. Vamos a hacerlo así porque ya está. 34, ya está. Y como número de neutrones, o sea, me está dando acá neutrones. ¿Cuánto vale neutrones? 20. 20. Entonces sería N, ¿verdad? Igual a 20. Igual a 20. Igual a 20. Ahí está mi numerito. Voy a hallar masa. ¿Y cuál es el símbolo de masa que lo voy a hallar? La A. La A. La A. La A. Entonces la A es igual a. Yo no sé. Le voy a poner X, ya, porque yo no sé. Entonces, si ya tengo mis datos y sé que Z me vale 34 y N me vale 20 y me dice haya masa. ¿Cuál es la fórmula de masa? ¿Cuál es la fórmula de masa? ¿Se acuerdan? Masa es igual a cuánto. Número atómico más neutrones. Muy bien. Entonces, A es igual, a ver, A es igual a Z, ¿verdad? Más N. Ya es. A, A no sé. Así que voy a seguir bajando A porque eso es lo que voy a hallar. ¿Ok? Igual. ¿Cuánto vale Z? 34. 34. Neutrón es igual de 20. ¿Y cuánto sería la suma entonces? 54. ¿Cuánto? 54. Entonces, ¿cuánto me vale masa? 54. ¿Y ya está? ¿Entendieron? Está facilito. Lo primero es sacar nuestros datos, nada más. ¿Sí? Ok. Ya está. Entonces, como ya sabemos que primero saco mis datos y busco qué es lo que me está pidiendo y al momento de lo que me pide, ahí aplico la fórmula. ¿Ok? Entonces, seguimos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Seguimos al siguiente ejercicio. ¿Ok? A ver un ratito. Seguimos al siguiente ejercicio. Dice, hallar el número, hallar el número de neutrones si se sabe que tiene 90 de protones y de masa 100. Voy a sacar mis datos. A ver, voy a sacar mis datos. ¿Sí? Voy a sacar mis datos. Ok. Vamos a sacar nuestros datos. Datos. Ok. Dice, hallar el número de neutrones. ¿Qué voy a hallar? Neutrones. N. Yo no sé cuánto vale N. Ok. Yo le voy a poner un signo de interrogación o una X. Yo no sé. Ya está. Si se sabe que tiene 90 protones. Protones. ¿Cuál es el símbolo de protones? ¿Cuál es? P. P. Positivo. ¿Verdad? P. Positivo. Igual. Ya está. ¿Cuánto vale? 90. 90. 90. Y más es A. Ya está. Ahí sale 10. A es igual a 100. Ok. Un ratito que la cámara. M.A. Ahí pueden ver. Sí. Sí. El número de protones es... Un ratito que la cámara.